Música Y con esta bonita chena saludando a todos mis paisanos Y arriba la región chantina hombre Ay mujer hermosa, mujer divina Allá para la amiga Araceli Ya de mi contienda me mando saludos cordiales Allá para las dos Araceli Chauvinito Música Música Es son, es son, es amor Es son, es son, es amor Es son, es son, es son, es son, es amor Ya se cancelan